Música Busqué muchos lugares y ahora no encontraré La paz que deseaba, el amor que anhelé Busqué las amistades entre leyes y placeres Mas no encontré Quiero que a favor tener algún alivio a mi vivir Mas todo era en vano, nunca pude ser feliz En cambio solo un día que encontré a mi Jesús Me dio su amor Amor como el que me da En ningún sitio lo pude encontrar Es el amor más perfecto de este mundo El que Cristo da Amor como el que me da Que fácilmente tú no puedes sostener Como solamente me miro y a sus pies Me da su amor Me da su amor Busqué muchos lugares y aún no encontraré La paz que deseaba, el amor que anhelé Busqué las amistades entre leyes y placeres 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video